¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Es que está asquerosa. Estaba caliente ya, tío. Estás dando tentaciones al gato. Yo nunca he ido de camping. Joder, tío. Yo nunca me he sentido atraído por alguien que esté en este camping. No digo en esta mesa, digo en este camping. Que bueno, que sí. ¿Qué estás queriendo decir? Esa es la más lista del grupo, ¿no? Esa es la más lista, ¿no? Creo que la gente ha decidido... Johnny, la gente está muy loca. Creo que has elegido una mala noche para decir eso, ¿eh? Si no hubiera jugado el último día... Volvemos a jugar en el día número 10 y lo vuelves a aplaudir tan tan loca. Hay que aprovechar un poco el tiempo. ¡No! 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 Es que conecta tú rápido. Porque atraído, no es que... Tú quieras pegar. Atraído, atraído. No, yo estoy comentando. ¿Cómo es que pasa? Ligar. Ligar. Es que quieras pegar. Es que pegar suena muy mal. ¡Pegar! 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 Te tocó a ti. Te tocó a ti. Por Dios mío. Y yo ya... Pero está bien, Lori. Lo has intentado. Lo has intentado. No, y es que... Es que... Hay alguna bebida, pero tú no te has da cuenta. Ah, está bien, está bien. Tú la primera. ¿Pues qué tal o no? Pues fíjate de mi bebido. Alguien ha bebido. Alguien ha bebido, pero yo no he sido. Pues muy mal, hay que beber, hay que beber. Yo también. No, no, yo no sé. Bueno, thank you, next. Escuchad, lo que hayáis bebido, que sepáis que no pasa nada. A todos nos gusta Lucas, la verdad. Dale, te toca. Yo nunca... Ah, que nunca se le ha desempalmado el pene. Pero claro, si no tiene... En Muleares nunca fingió. Sí, correcto. O fingir un orgasmo en el caso de las chicas. Ah, bueno. A mí nunca se me ha cortado el rollo, para que lo entendáis. Sí, básicamente. Muy bien, ¿eh? ¡Cómo sintetizo las cosas, eh? Tengo una comprensión, tío. Es que... Qué pena que no haya un trabajo de eso. Qué pena que no, ¿eh? Estoy completamente en contra de fingir, que conste. Correcto. ¿Vale? Sí, sí, yo estoy en contra de los gatillazos. No te preocupes. No te preocupes. Es un desastre que lo sepa. Porque después los estamos sobreprotegiendo. Tal cual. Y después dicen, a mí nunca se me ha quejado. No, es que ha fingido. Bravo por eso. Entonces... Y bueno, si tiene un gatillazos... La verdad. No podéis fingir, la verdad. Eso es lo que hay. Así que no mintáis. Esa es culpa nuestra de que no sabemos cuándo fingís, también puede ser. Exacto. Hombre, cuando tú la oigas muy exagerada, muy tal... La sé que son muy exageradas. Igual que lo sabéis que somos muy exagerados también. También. Que por cierto, una cosa que no entiendo. ¿Por qué los tíos en el gimnasio gimen que parecen una cabra? Y cuando están en el tema... Escúchame, lo sé que ni follamos ni vamos al gimnasio. Cuando están en el gimnasio parecen una cabra. Madre mía, aquí así no hay quien se lo siente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo nunca he hecho ruido en el gimnasio. ¿A quién le toca, Patrick? A mí. Yo nunca... Venga, para esta vez que se la voy a... Yo nunca me he sentido atraída por un primo, por una prima o por... Alguna así de mi familia. Uy, ¿cuántos primos tienes, Lori? ¿Qué tal si te has traído por todos? Es que tengo un primo que me encanta desde que era pequeña, pero no lo voy a decir. Vaya, sé que me vea. Bueno, pero... Al primo de Lori, un besito. 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 Escúchame, esto parece el público del salón. Ya hemos saludado a medio español. Oye, quién sabe. Ojo salimos de aquí y la Lori pincha, tío. Su primo. Por favor, tía, ¿te imaginas? ¿Con quién con mi primo? En cuanto salgas de aquí tienes un WhatsApp. De tus cinta primos. De tus primos. De tus primos. De los primos. Era por mí. Era por mí. Hace 60, 70 años no era tan raro. Madre mía, es que es de un poco. No, pero es que hace 170 años... Es que no fuese raro, ahora tampoco es más raro. Cuando salimos hay que hacer un grupo de WhatsApp de todos y que nos vayan poniendo aquí... Al día. Al día. Te toca. Al mí. Al yo. Vale. Yo nunca, nunca. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. No, nunca jamás. Ay, qué vergüenza estas profetas. En serio, ellas lo me han dejado del mundo chupas, hijo mio. ¡Mama! Es verdad! ¡Bravo! 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 Es muy divertido. Es muy divertido a decir que hoy te lo digo. No sé si les pasa, pero solo se me ocurren cosas guarras. ¡Esto es el cuerpo! Es que a mí cosas guarras se me ocurren, pero guarras en plan mal. Escatológicas. De cagarte encima de esas cosas. A mí me voy a hablar de temas tabú también. Ah, vale, yo tengo una. Venga, va, mira. En la siguiente ronda que se nos tenemos... Caminaros en borrachos a todos. Tío. A ver, viejo, joder. Vamos, dale. Yo nunca me he tocado cuatro... No, espera. Eh... Yo nunca... Le he pegado a la otra persona en el acto sexual. En el acto sexual. En el acto sexual. Que nunca le has pegado a la otra persona. ¿Qué? Manopista. Sado like. Sado like. Pegado. A la gente que le gusta el sexo duro. ¿Bacheto? Pues nada, para adentro. Pasa, pasa, paso. ¿Dónde queda? A ver si te has cumplido. A ver si te has cumplido. No, no, la pregunta es con pizza. O sea, por las dos partes. Ya te la he visto. Cuidado. 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 Joder, relájate, tío. He escuchado un... Va, Sandra. Sandra, piensa en una cosa muy gorda que haya podido hacer. Da igual si sabe. Es a mí de una hora. No puedo pensar. Por favor. Pues inténtalo. Quítate la diadema. Desmelena. Ay, que no sé. Ay, que no sé. Ayudadme. No, al Diego no le pida que Diego no vale. No sé, una cosa muy gorda como saltarse las normas en mujeres y hombres, por ejemplo. Eh, eh, eh. No ha hecho una cuenta. ¡Ah! Sí, sí, mi cuenta. Ay, pero yo no sabía. No sé. Ay, que no sé. Yo no. Que sea otro. Haces un cuatrío. ¿No te ha tocado a ti? ¿Un cuatrío? Un cuatrío. ¿Cómo se llame o se llame? Cuatrío. Cuatrío. Cuatrío que son cuatro veces tres. Cuatrío. 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 Vaya cuatrío. Eso. Eso porque lo ha dicho. Qué cabrón. Hijo puta. No. Un comodín de mi público. De la llamada. Sí, por favor. Yo nunca me he bebido orina sin saber lo que era. O sea, ¿qué? ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué mierda es esa, tío? No lo ha hecho. ¿No ha visto a nadie? Pues no. ¿Pero si no lo sabías? Sí. A ver, pero ¿quién pone pija en un vaso? No. ¿Dónde sale esto de fiesta, tío? ¿Dónde sale esto de fiesta? 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 Qué asco. Yo no lo he hecho, pero... Yo lo he visto. Yo no lo he visto. Yo lo he hecho, pero no me lo he bebido. A una chica le enviaron una persona y la... Que lo hayas hecho a él. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, yo se lo he puesto a un colega mío. Víctor, si lo estás viendo, que sepan que lo cuido. Saludos, Víctor, para ti. O sea que... La jaurina, cabrón. No, no. En esa fiesta del Siringuelu te la comiste. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, chicos. Para afuera. Perfecto. ¿Los llevamos esto o qué? Como vibras. Hombre, yo me lo llevo. Hombre, escupe el rostro. Dejadlo ahí en el... En la casa. En el esporte. Sí. El esporte. Aquí está. ¿Los llevamos esto o qué? Como vibras. Hombre, yo me lo llevo. Igual que algún rincón dentro de la jacuzzi para que lo encuentre. No, que yo no sé nadar. No. 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 Gracias.